Porque ahora traen una campaña brutal, y yo se lo acabo de escuchar a un amigo que conocí justamente ya hace como 16 años, la primera vez que fue a Israel, que ahora traen el cuento de que ser antisionista es ser antisemita. ¿Hasta dónde puede calar esa comparación, Adrián? Bueno, en realidad, a nivel de las redes sociales, durante estos últimos años se ha ido allanando el terreno para luchar lo que se conocen como delitos de odio, que son un motivo para censurar y para expulsar a la gente de las redes sociales. Por lo tanto, este tipo de comentarios tienen implicaciones muy serias sobre la realidad. Por ejemplo, eso es una cosa que están votando ahora mismo en los Estados Unidos, equiparan el antisionismo con el antisemitismo, lo cual es muy paradójico, porque cabe recordar que algunas de las figuras que están liderando la lucha en contra del genocidio, en contra del exterminio de los palestinos, son precisamente organizaciones judías. Judíos por la paz, que están poniendo su cuerpo, se están arriesgando a ser apaleados, a ser detenidos a los cientos y a los miles para tratar de luchar en contra de los actos de Israel. También algunos de los periodistas más importantes en Twitter, que lo podréis ver, ellos no suelen utilizar su carta de judíos y decir, mira, esta es mi identidad, ¿no? Pero son personas judías que están a la vanguardia de la lucha contra la propaganda, la lucha contra la manipulación. Voy a poner un par de ejemplos, Max Blumenthal, por ejemplo, Aaron Matten, Aaron Mate, perdonad, Greg Greenwald. Entonces, equiparar a antisemitismo con antisionismo es absurdo, porque entonces estás diciendo a muchos judíos que no quieren ser partícipes de esto, que son responsables. Cosa que eso me parece verdaderamente antisemita, decir que todos los judíos son responsables de un acto criminal que está cometiendo un gobierno específico. Eso es lo que me parece a mí realmente antisemita y que genera problemas en las comunidades judías. Pero podemos ver la demostración de que es todo lo contrario. En las manifestaciones tenemos a palestinos, tenemos a judíos, tenemos a ateos, tenemos a cristianos, todos yendo de la mano en contra del genocidio. Eso me parece el verdadero antirracismo y el verdadero anti-antisemitismo. Por lo tanto, no tiene cabida ese discurso, es absurdo, pero lo utilizarán para censurar y para controlar la narrativa, que es al final de lo que se trata todo esto. Pues ya recordarás que recientemente en Twitter, Elon Musk también dijo que iban a eliminar cuentas que retuitearan o publicaran esta frase de la canción desde el río hasta el mar, Palestina será libre, que tienen una canción con un ritmo y que dice esto conlleva intencionalidad de cometer genocidio y entonces vámonos de aquí. Y tú te preguntas y después va a la semana a Jerusalén a ver a Netanyahu, o sea, lo paradójico, ¿no? Es decir, ya no guarda ni siquiera las formas. O sea, en su red social va a acusar de crímenes de odio, como bien lo dices, a quien cante una canción o la replique, pero vas con el principal genocida, con el que abiertamente incluso publica en sus propias cuentas oficiales, en sus propias redes, lo que están haciendo como si fuera un dejo de orgullo. Y este va y se reúnen y entonces sí, dices, o sea, es el doble rasero en toda la extensión de la palabra. Por acá quiero agradecerle a Omar Suriel, que nos manda un superchat y nos dice, ¿por qué no se declara la IPAC como actor extranjero? Y si no se hace que permitan a los chinos y rusos hacer lo mismo. Bueno, a ver, aquí quiero aclararte, mi querido Omar Suriel, que no se le puede declarar actor extranjero porque hay dos leyes de cabildeo en Estados Unidos, la ley, la FARA, Foreign Agents Registration Act, que es una específica legislación para que los agentes extranjeros sí puedan hacer cabildeo en Estados Unidos, pero también está la Lobbying Disclosure Act, que es la que regula el cabildeo de los actores internos, de los actores domésticos. Entonces se supone que el gobierno de Rusia, China, México, España pueden contratar cabilderos que los representen y dicen literalmente represento al agente extranjero México, represento al agente extranjero Televisa, represento al agente extranjero Repsol o al agente extranjero El País o al gobierno de España. Eso sí se puede. Está la FARA es de 1938 y la Lobbying Disclosure Act se acaba de de reformar apenas en 2010, pero también viene de 1946. Entonces la pregunta sería ¿por qué si el cabildeo de los extranjeros en Estados Unidos está permitido? Por ejemplo, los países árabes no hacen más, pues ¿por qué no tratan de estudiar lo que hace el AIPAC? Porque además el AIPAC tiene la ventaja de que el grueso de sus tomadores de decisiones finalmente tienen la nacionalidad de Estados Unidos. Por eso tampoco se les puede declarar agentes extranjeros y como se permite en Estados Unidos y en muchos otros países la doble nacionalidad. Entonces ahí juegas como estadounidense y en Israel juegas como israelí. Ahora, fíjate, hago esta aclaración, Adrián, porque ahora que pasó lo de los secuestros de extranjeros, pues secuestraron a dos chicos mexicanos y una de ellas, era una pareja, una de ellas es israelí, que vive en Israel desde los años 90 me parece, pero es mexicana y tiene parte de su familia acá. Entonces la familia presionó al gobierno mexicano, aprovechando que era un tema muy mediático, para que el gobierno mexicano fuera a apoyarla. Y la pregunta es ¿qué no se hace? Bueno, pero si lleva viviendo tantos años allá, en donde está la parte de la responsabilidad del gobierno de Israel, en donde además reside, ¿no? Pero bueno, es parte como de la narrativa que tú dices que se impulsa en una narrativa para que no se cuestione tanto o se cuestione como lo hacemos en Occidente, nada más de manera tangencial. ¿Quieres agregar algo a esto o pasamos al siguiente tema? Solo un apunte muy rápido y es que precisamente lo mismo hicieron en los Estados Unidos cuando hablaban de los soldados decían, personas estadounidenses, personas estadounidenses, pero eran personas con doble nacionalidad que habían ido allí, se habían pasado a las filas del ejército israelí. Entonces, claro, era lo que dices tú, una fórmula para incentivar esta narrativa de decir, mirad, han atacado estadounidenses, han atacado, han secuestrado estadounidenses. En realidad eran israelíes, ¿no? Porque estaban luchando por Israel y tenían la doble nacionalidad. Era para vender el producto más que nada. Sí, claro, ¿no? Y si involucras a los demás estados, involucras a los demás gobiernos, pues legitima la causa, ¿no? Ya no es yo solo, sino agredieron a todos ustedes. ¡Gracias!